¡Viva! ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva! Que invocando los derechos humanos ha agredido a Irak y al mismo tiempo ha violado los derechos humanos matando gente inocente. La denuncia a un ministerio internacional por la desinformación de los medios masivos de comunicación en Colombia. ¿Se podría hacer? ¿Cómo se podría trabajar? ¿Qué estarían dispuestos a hacer a un ministerio internacional? ¿Se revisaría la información que se está recibiendo? ¿Y qué tan informados estamos los colombianos? Porque pues son los canales masivos. No pueden, no tienen otra forma de informarse. ¿Qué tipo de denuncia se podrían hacer? Canales de televisión por internet. Entonces en ese sentido yo creo también que cualquier persona de ustedes puede empezar un canal de televisión en este momento. Quiero resaltar también el trabajo de este colectivo que se ha organizado por iniciativa propia dentro de la escuela y que ha venido realizando una serie de actividades que demuestran la capacidad organizativa y la capacidad para realizar también, construir espacios de discusión. Es que pareciera que la escuela de comunicación estuviera de espalgas a los medios de comunicación de la Universidad del Valle y o la Universidad del Valle estuviera de espaldas de comunicación de espaldas a la escuela de comunicación en relación con los medios de comunicación que tiene la Universidad del Valle. A nosotros nos interesa hacer un tipo de proyectos que marquen, digamos, un nuevo rumbo, digamos, de la producción y no creo que el espacio digamos de Canadá haya sido el espacio para poder hacerlo, no quiere decir que no ya hemos tenido colaboración muy fuerte y muy importante de la fundación y de los medios de la universidad para seguir haciendo nuestro trabajo que querían incentivar la participación de los estudiantes y de profesorada de comunicación social, que están haciendo ustedes para incentivar ahorita decías que no, que no saben que hacer no se que, pero me supongo que se han sentado a pensar, aparte de este foro en otros espacios, para incentivar esa participación, porque no pueden esperar que suceda de la nada algo tienen que hacer para que la gente empiece a visitar el canal también, y sepan que eso también es parte de nosotros ¿cuál es el vínculo que establecemos? en términos de comunicación social y universidad, y entendí universidad no como directivas universitarias solamente, sino por la comunidad universitaria como todo y le digo entre otras cosas, ¿por qué? la investigación que nosotros hicimos sobre rostros y rastros, una de las cosas que arroja o más bien de las hipótesis que lanzamos es que con la desaparición de rostros y rastros que será también la desaparición de un espacio de emisión permanente de género documental y de otros géneros en últimas de producción audiovisual experimental lo que sea entre muchas otras cosas no solamente la muerte de ese espacio la muerte de un espacio de producción sino una fuga gigantesca de capital y de capital sobre todo en el sentido de recurso humano y eso bueno, ya ha sido sobre diagnosticado, pero yo creo que es una buena oportunidad para recalcar en eso casi toda la gente que participó de rostros y rastros no está aquí en Cali no está haciendo televisión en Cali o sea, la región ni la región, ni puntualmente el canal universitario de la Universidad del Valle está aprovechando ese capital que se acumuló durante de dos años de existencia del programa la defensa por el peatón por los caleños y por lo que nosotros podamos hacer es una cosa demasiado importante y la vamos a hacer a pie y en bicicleta también se han realizado estas masas críticas las manifestaciones de ciclistas desnudos en Zaragoza, España creo que los zaragozanos fueron los pioneros en este tipo de práctica de hecho definimos desde este punto de vista que la bicicleta es una manera diferente de caminar porque vamos sentados y ese es un gran día para que les mostremos a la ciudad lo sano, lo limpio, lo saludable lo lindo que es andar en bicicleta y ese es un gran día que es andar en bicicleta Nunca lo ha sido todo loco Mi compadre de Cuba, de Guinea, República Dominicana Tú sabes Oye, mi navidad de Aviso, J mayúscula, rol campeón dicha Cuba, de Guinea, de Guinea Mesa Dominicana, de Cuba, de Guinea, es para ti Como pegarse, esperar, porque será Traigo energía positiva y mucha caña pa'l cuerpo Ya estás probando aquello que revive a los muertos